... Era una fuente de ingreso, nada más que al no tener dinero uno no puede seguir trabajando Bueno, ¿qué va a ser? Ya está, si es para mejor, buena hora, que Dios los bendiga a todos ¿Hace cuánto tiempo estaba trabajando acá? Fue uno de los primeros, cuatro años, cinco Se me destruyó todo, me ilusió, ya está Fue muy lindo todo esto, le agradezco a Dios que me hayan dejado estar trabajando mucho tiempo Ya no se puede más, listo Y yo le arreglaba, hacía parte de herrería a todo el barrio A veces vendía unas gaseosas, golosinas Se me ocurría alguna otra idea, la hacía Lo he hecho a fuerza de pulmón, juntando chapas Ya está, me duele mucho, pero si es para que mejore la ciudad, es buena hora Yo voy a poner un kiosquito, yo tejo, cozo y hago torta ¿Llega a este lugar? ¿Lo compró, lo alquiló? Me lo han dado, me lo han dado un señor que estaba de aquel lado de la parte, por la San Peña No, esa es la San Peña, donde también hay muchos kioscos que de a poco lo están armando Porque no hay venta, no hay trabajo Me ha costado un montón esto, me ha costado a mi mamá, a mi papá, me han ayudado un montón ¡Suscríbete al canal! Gracias.